Hoy es el domingo 9 de junio del año 2019 y el día de hoy vamos a hacer algunas aclaraciones respecto al acuerdo entre México y Estados Unidos. El pasado viernes 7 de junio se anunció que México y Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo para evitar la entrada en vigor de los aranceles el día de mañana. Este acuerdo fue celebrado tanto por el gobierno de México como por el de Estados Unidos. México festejaba el alejamiento de los nubarrones sobre su economía y Estados Unidos festejaba un mayor control migratorio sobre la frontera entre México y Guatemala. No obstante este acuerdo ha recibido un sinfín de críticas en México. Algunas de estas críticas son válidas pero otras no tanto y lo que vamos a hacer en este video es analizar dichas críticas. Para analizar estas críticas de forma objetiva le pido de favor que nos olvidemos por un momento quien gobierna México y entendamos el contexto en el que ocurre todo esto. La primera de ellas afirma que el único que ganó algo con todo esto fue el presidente Trump y que el gobierno de México no ganó absolutamente nada. Esto es mentira si algo ganó el gobierno de México fue precisamente tiempo para tratar de resolver la crisis migratoria que existe en la frontera con Guatemala. El acuerdo nos da 90 días para que el gobierno de México pueda concentrar sus esfuerzos en frenar el flujo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Hay que decir que a través de la frontera entre México y Guatemala no solo viene gente proveniente de Centroamérica, también viene gente de África, de Cuba, de Venezuela y de otros países asiáticos. El sitio web usatoday.com titula en la frontera de México y Estados Unidos los migrantes de África esperan a buscar asilo. Hubo una época en que solo gente de Centroamérica y de México cruzaban la frontera con Estados Unidos. Después aparecieron los cubanos y los argentinos y desde hace un tiempo han aparecido cada vez más africanos. A finales de octubre pasado se difundió en todo el mundo el tema de las caravanas migrantes. Muchas personas atrapadas por la guerra en distintos países de África vieron a las caravanas como su única oportunidad para llegar a Estados Unidos y acogerse a las leyes de asilo de ese país. Esto ha provocado que cada vez lleguen más africanos a ciudades como Nuevo Laredo en el norte de México. Estos africanos proceden de países como Angola, República del Congo y la República Democrática del Congo. Los africanos huyen de la República del Congo tanto por el ébola como por la guerra civil y Angola es un país que ha tenido una guerra civil muy prolongada. El detalle es que deportar a una persona a la República del Congo desde México no es nada barato y por tanto nuestro país se tiene que quedar con los africanos. Este elevado flujo migratorio es inusual. En 2019 están llegando cada vez más personas a la frontera entre México y Estados Unidos comparado con el 2018. Todo esto a pesar de la retórica anti-inmigrante del presidente Trump. Es obvio que alguien está financiando todo esto y no sabemos con exactitud quién es y por qué lo hace. Aunque en este caso sí suena lógico mencionar a George Soros porque traer africanos de países con ébola sí afecta a la imagen del presidente Trump. Imagina usted cuánto cuesta traer a una persona desde el Congo hasta Guatemala. Esto tiene un costo que alguien está absorbiendo. Yo en lo personal no me creo la historia de que alguien desde el Congo tome un barco, llegue a Brasil y de ahí se dirija hacia Estados Unidos con el objetivo de conseguir el asilo. Es obvio que alguien está patrocinando y asesorando a esos africanos. Este flujo migratorio altamente inusual es lo que ha puesto en alerta al gobierno de Estados Unidos y es lo que ha provocado el enojo del gobierno del presidente Trump. Todo esto es lo que explica la decisión de desplegar la Guardia Nacional en la frontera entre México y Guatemala. Y es este acuerdo lo que le permite al gobierno de México poder desplegar la Guardia Nacional ante este flujo migrante inusual. México no podía así como así desplegar la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Y he aquí porque creo que este acuerdo ha beneficiado al gobierno de nuestro país. México en general nunca se ha opuesto a que las personas de Centroamérica crucen nuestro territorio. Al final del día somos pueblos hermanos. Lo que sí es que México no puede permitir que gente de África llegue así como así a nuestro territorio. Ahora bien hay que decir que el objetivo de la Guardia Nacional es evitar que personas ajenas a nuestra región crucen por nuestro país. Otra crítica que se le hace a México es que el acuerdo nos obliga a recibir a los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos. Esta crítica es un poco injusta y le explico. Llegan 500 africanos procedentes de la República del Congo a Nuevo Laredo a solicitar asilo a Estados Unidos. Y Estados Unidos no les permite ingresar a su territorio. Le pregunto a usted ¿Qué puede hacer el gobierno de México en esta situación? ¿Los deportamos a un país en guerra? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Sabe usted cuánto nos costaría deportar a un africano hasta el Congo? Otra crítica que se hace al gobierno de México es que le estamos pavimentando la reelección al presidente Trump. Yo no me creo este argumento. La elección presidencial de Estados Unidos depende de muchos factores. Es cierto, Trump usará a México con fines electorales de aquí al mes de noviembre del año próximo. Pero eso no depende del gobierno de México, eso depende de la Casa Blanca. Ahora también hay que decir que Trump prometió frenar el flujo de migrantes a su país. La realidad es que hoy en día estamos en una situación mucho peor que la que existía cuando Trump llegó al poder. El flujo de migrantes desde que llegó Trump al poder no solo no ha disminuido, ha crecido exponencialmente. Otra crítica que se le hace al gobierno de México tiene que ver con las amenazas arancelarias. Algunas personas creen que Estados Unidos no puede aplicar medidas arancelarias a México porque esto dañaría la economía del vecino del norte. La verdad es que yo jamás imaginé que Estados Unidos pudiera vetar a una compañía china como Huawei y lo hizo. Entonces no subestimemos las amenazas del presidente Trump. Es cierto, los aranceles dañarían a la economía de Estados Unidos, pero esa economía es mucho más fuerte que la de México. Si se aplican aranceles, México entra en crisis económica. Finalmente una última crítica que se le hace al gobierno de México es la que tiene que ver con la firma del pacto migratorio de la ONU. Le voy a decir algo que quizás usted ignore. Siempre que ocurren los declives de los grandes imperios surgen los grandes flujos migratorios. Esto ocurrió con el imperio romano y con otros imperios de la edad antigua. La historia cíclica y la historia de la humanidad está llena de grandes flujos migrantes. El imperio romano nunca firmó ningún pacto migratorio a nivel global y aún así miles de migrantes desbordaron sus fronteras y aceleraron su declive. En conclusión México y Estados Unidos pueden celebrar haber llegado a un punto de acuerdo para lidiar con la complicada crisis migrante. Ambos gobiernos están festejando este acuerdo. En 90 días sabremos qué tan efectivo fue este acuerdo. Y en la encuesta que realizamos en este canal la mayoría de las personas han avalado este acuerdo entre México y Estados Unidos. Pero si usted me lo pregunta históricamente ningún imperio ha podido frenar a los grandes flujos migratorios. Por supuesto que todos los imperios han intentado contener a los migrantes cerrando sus fronteras. Pero eso mismo los ha desgastado hasta acelerar su declive. Contener a los migrantes tiene un costo y contener a cada vez más migrantes va a tener cada vez un costo más elevado. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.